Me voy a mirar de este sentimiento, se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja para Hinchas de Verdad. Vamos a escalar la boca, me voy vallante, te lo quiero hasta la muerte, yo te quiero ver campeón. Realmente deliciosas, estamos aquí por toda la entrada, muy cerca al parqueadero de motos como prácticamente diagonal. Así que la invitación es para que ustedes también vengan y compartan con sus familias aquí en la 14 de Calima en Areperilla, Doña Aleja. Comenzamos hablando del conjunto escarlata del 13 veces campeón que el día domingo jugó la final de ida frente a Atlético Junior. Donde América se trae un resultado bastante interesante a la ciudad de Cali, se trae un punto, el empate. El empate que pone a soñar a todos los hinchas americanos, me pone a soñar a mí, lo pone a soñar a ustedes y a todos sus familiares. Esas personas que siempre han estado acompañando al América en todo momento. Bueno, un partido interesante que se vivió en la cancha del Metropolitano, donde juega la Selección Colombia. Donde vimos jugadores bastante importantes en este América, como lo es Carrascal para el conjunto escarlata. Por ello, sale el jugador como el mejor de la cancha. Vimos también las atajadas del jugador Volpi, Volpi el arquero que viene destacándose. Y bueno, importantísimo lo que también vemos en defensa con Marlon Torres. No se pudo anotar gol, pero se trae el resultado de América de Cali, que es bastante importante. El volante de marca que está haciendo un trabajo bastante importante. Y sabemos y hemos visto la falta que hace cuando no está dentro del campo de juego. El próximo fin de semana, próximo sábado 7 de diciembre, estaremos jugando el partido. Ahorita hablamos un poquito de lo que va a pasar el próximo sábado, porque se cambió el horario. Así que primero escuchemos un poquito a Luis Paz, que es lo que tiene que decir el jugador de marca del conjunto escarlata. Eso es un placer de un deber cumplido. Esperamos culminar cualquier hecho en la semana y dar la vuelta a la época. Hay que poner un mensaje de tranquilidad, Luis, por la gente que no consigue boletas, que no hayan desmanes, que lo tomen con tranquilidad. Sí, sí, la gente que esté tranquila, que si infortunadamente no se puede obtener boletas, que saquen el televisor afuera de la casa, que armen el desorden en la cuadra. Pero que estemos todos contentos y tranquilos, que en el lugar donde nos toca vamos a celebrar Dios mediante. En lo táctico, Luis, el comportamiento que tuvo el equipo de visita, ¿hay que mantenerlo para este juego de vuelta? Sí, tenemos que mantener nuestra identidad, nuestro trabajo, ceñirnos a lo que hacemos acá local, lo que nos ha dado resultado. Y esperamos poder ganar, que es lo que se quiere. Por ese trabajo distinto de los regulantes de Marca, ¿se puede ser que le ganaron en lo táctico con ese año? No, el trabajo es de todos. De los once más a los que entramos, todo el mundo ha cumplido muy bien su tarea y logramos un buen empate. Esperamos, como te dije anteriormente, poder ganar acá y de esa manera conseguir el título. ¿Cómo van a vivir esta semana? ¿Hay que descansar un poco antes de entrar de lleno en el trabajo del partido? Sí, ya los profesores planificarán, pues ya tienen planificado la semana, día a día recuperar, corregir y demás, y estar presto para el día de sábado, ahí Dios mediante ganar. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado Róbulo les desea ¡Feliz Navidad! Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo, soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros queremos que el valle está en voz. Gobernación del Valle del Cauca. Gobernación del Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Hola, ¿qué tal mis amigos? En este mes de diciembre los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín a que compren en su cacharrería y variedad de Medellín. Estamos ubicados en la calle 23, número 1881. Véngase, tenemos detalles, regalos, artículos para el hogar, artículos para la belleza, tenis, chanclas, zapatillas. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. Bueno y seguimos aquí desde la 14 de Calima, aquí en la arepería Doña Aleja y también gracias a nuestros patrocinadores Café Aguilar Roja, Gobernación del Valle, Calzado Rómulo, Seguridad Nápoles y también a Blue Smartphone, una tienda que queda en el centro comercial La Fortuna en el centro de Cali. Bueno, estamos hablando del horario que se cambió para el partido del próximo sábado donde América de Cali enfrenta al Atlético Junior por la final de esta Liga Águila 2, el partido de vuelta, que estaba programado para las 5 de la tarde. Se había hablado de que quizás, o más bien habían enviado una solicitud para que el partido se cambiara para el día domingo 8 de diciembre, donde obviamente el presidente de Di Mayor sale a decir que no se va a cambiar el partido, que el partido se jugaría el 7 de diciembre. Lo que se cambia es el horario, ya no será a las 5 de la tarde como está estipulado, sino que el horario será 4 de la tarde. Con el tema de boleterías, América de Cali agota toda la boletería en 45 minutos el día de ayer, donde salía pues obviamente a la venta para el público, porque los abonados tuvieron unos días de privilegio. Desde el día sábado ellos podían acceder a comprar sus abonos, así que los abonados fueron las primeras personas que tuvieron la oportunidad de acercarse a los puntos de primera fila, a las tiendas de América de Cali y obtener la boleta de la gran final. Además que con ese resultado que se dio en la ciudad de Barranquilla, obviamente el hinchado estaba ilusionado, o está ilusionado en vivir la fiesta del fútbol el próximo sábado en la cancha del Pascual Guerrero. He escuchado que están cobrando por las boletas de Oriental y Occidental. Muchas veces los hinchas le echan o culpan a los directivos de ello, pero creo que no debe de ser así, porque para el hincha que se abona todo el año o cada semestre siempre va a haber privilegios. Entonces la invitación es para que los hinchas el próximo año, frente a lo que se viene, porque no solamente se vienen los partidos de Liga, sino que se vienen también partidos de Copa Libertadores, porque recordemos que América en estos momentos tiene ya su cupo a la Libertadores el próximo año, donde América de Cali estará jugando también en la cancha del Pascual Guerrero partidos de esa Copa Libertadores. La invitación es para que se abonen, para que no esté sucediendo lo que en esos momentos está sucediendo en las ciudades de Cali, donde incluso los hinchas se han enfrentado con la gente que es revendedora de boletas y se han golpeado, han robado también a las personas, a los revendedores. Es importante aprender la cultura de los abones para que no siga sucediendo lo que pasó esta vez, que América de Cali después de 11 años vuelve a la gran final del fútbol colombiano. Así que la invitación es para que todos acompañemos este sábado a la América de Cali en la gran final del fútbol colombiano y también lo hagamos en paz, lo hagamos junto a nuestros niños. Muchas personas van a vivir este partido como primer final, que muchos quizás, porque en la V nacieron muchos hinchas y esta será su primera final. Bueno, también ahora en esos momentos vamos a escuchar al jugador, al capitán, al central del conjunto Escarlata. Estamos hablando de Juan Pablo Segovia, que bueno, bien o no, ha venido haciendo un trabajo diferente a lo que se le criticaba al central del conjunto Escarlata, que debe mejorar para muchos, claro que debe mejorar Segovia, porque en esos momentos el jugador que podemos decir que marca la diferencia en la línea de defensa, se llama Marlon Torres, que por cierto fue renovado con el conjunto Escarlata. Así que, para la tranquilidad de los hinchas, Marlon Torres continúa en América de Cali, pero vamos a escuchar al capitán de América, estamos hablando de Juan Pablo Segovia. Podemos trabajar un poquito más en campo también, lo podemos hacer y trabajar el partido como nosotros queremos, así que queremos tratar de llegar bien al partido. Y también usted destacar las fortalezas que tienen del local, muy difícil que no hayan marcado un gol, que es lo que necesitan para salir campeones. Sí, sí, obviamente, nosotros sabemos que el local lo hicimos fuerte y esa es la idea, tratar del último partido, dejar todo y bueno, esperemos tratar de que se nos dé. Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja, esta sí es mucha arepa. Doña Aleja, esta sí es mucha arepa. Bueno, y continuamos aquí en la arepería Doña Aleja, donde venden las mejores arepas de todas Santiago de Cali, así que la invitación es para que ustedes vengan a la 14 de Calima y disfruten de esta delicia que venden aquí estas señoritas y también señoritas, porque aquí atienden también hombres. Bueno, por parte de América de Cali también estuvo hablando el técnico del conjunto de Escarlata, estamos hablando del profesor Jimaraes, que interesante las declaraciones del profesor, ¿no? Y ha sido muy claro, América de Cali da un paso interesante, un paso grande reteniendo o teniendo más bien el tema del empate en la ciudad de Barranquilla, pero también es un técnico que es muy respetuoso con el rival, ¿sabe a qué rival se está enfrentando? Pues estamos hablando del big campeón en estos momentos que es Atlético Junior, que es el actual campeón de la liga colombiana. Una nómina que se viene ya trabajando hace más o menos dos años, que es lo que viene ganando este Atlético Junior en los últimos tiempos en la liga águila. Y bueno, el profe ha sido muy claro, ¿no? Ha sido muy respetuoso, saben del gran jugador que tienen también ellos, como lo es Teófilo Gutiérrez. Y eso es importante en esta América de Cali, que no solamente el técnico Jimaraes, sino que también le ha enviado ese mensaje a sus jugadores. Y sus jugadores también son respetuosos a la hora de hablar o a la hora de enfrentarse a este rival que es bastante importante. Y por eso en estos momentos, junto a la América de Cali, está en la final de la liga colombiana. Así que vamos a escuchar, sin más preámbulos, al técnico, al timonel del conjunto Escarlata. El profe que, gracias a Dios, le han funcionado los cambios en estos últimos tiempos. Un técnico que fue muy resistido por muchos hinchas, también por muchas personas de los medios de comunicación. Pero que en estos momentos tiene a los hinchas americanos, obviamente, colocándolos a soñar con poderse ganar la estrella 14. Sin más que decir, escuchamos al profesor Jimaraes en los micrófonos, obviamente, de Furia Roja Televisión. Sabemos bien lo que representaba sacar un resultado bueno allá. Y, por supuesto, ahora preparar la semana para dar el mejor partido posible e intentar y hacer todo para conseguir el campeonato. Importante el apoyo de la hinchada. Espectacular. Sí, sabíamos que teníamos un partido bravísimo. Pudimos salir adelante. Los jugadores hicieron un esfuerzo tremendo. Ahora hay que recuperarlos y prepararlos para la última batalla. Una semana larga para esa última batalla, por fin, después de ese calendario apretado de América. Sí, una semana, unos días que nos van a caer bien para recargar pilas. Fabricamos momentos de felicidad. Trabajamos para que realices tus sueños con comodidad. Por todo esto y mucho más, creemos en la magia de la Navidad. La familia Calzado Róbulo les desea ¡Feliz Navidad! Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo. Soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros queremos que el valle está en voz. Bueno, y seguimos aquí en la Arepería Doña Aleja, en el Centro Comercial La 14 de Calima, al norte de la ciudad de Cali. Y gracias a nuestros patrocinadores, Águila Roja, Café Águila Roja, La Gobernación del Valle, Calzado Róbulo, también a Seguridad Nápoles y a Blue Smartphone. La tienda de celulares, venden todo tipo de celulares y también arreglan el tema de los celulares Blue. Si usted tiene un celular Blue, la invitación es para que también vaya, obviamente, al Centro Comercial La Fortuna, local 318C, en el tercer piso. Allí va a poder, obviamente, usted tener el tema de celulares nuevos de todas las generaciones, marcas y también servicio técnico. Bueno, hablando un poco sobre lo que se viene para América de Cali, después de que se culmine la última fecha de este gran final, el partido de vuelta en la cancha del Pascual Guerrero, el próximo sábado, 4 de la tarde, se vienen cosas interesantes el próximo año para América de Cali. Aún se está esperando la confirmación de que va a disputar América, digamos, en el tema de pretemporada, pues que es lo que se hace antes de cada comienzo de torneo. Y también, para el próximo año, América de Cali tiene su cupo ya a la Copa Libertadores, donde vamos a encontrar jugadores que quizás venían haciendo las cosas de titular en un tiempo con América y ahora son suplentes, pero también han sido o son tenidos en cuenta por el profesor Jimaraes a la hora, pues, de hacer sus cambios. Y uno de ellos es el jugador Pedro Franco, que sabemos las condiciones del central, que también ha sido, digamos, lo han puesto en la primera línea de volante, supliendo, pues, las necesidades de América cuando no está Carlos Sierra o cuando ha faltado jugadores como Luis Pasa. Ahí el profe ha tenido la oportunidad de contar con el central de América. Quizás lo vamos a ver el próximo, la próxima temporada con este América de Cali en sus torneos internacionales o en la Copa Águila, porque también tenemos Copa Águila y lo que es la Liga Águila. Así que la nómina va a ser bien extensa para el próximo año. Vamos a ver más jugadores, van a tener más minutos, van a tener más oportunidades de poder jugar en el conjunto, en el equipo. Pero también debemos esperar si va o no la renovación de jugadores, que recordemos que a muchos se les vence el contrato ahorita para el año, pues, para lo que se culmina. La nómina ahorita en diciembre, ¿no?, que ya ellos terminaban su contrato en el 2019. Así que hay que esperar también cuáles van a ser esos jugadores que van a renovar y también los jugadores que obviamente serán traídos para reforzar esta nómina. Creo que la columna vertebral del conjunto escarlata debe continuar. Jugadores como lo son Marlon Torres, que, bueno, ya fue renovado por América de Cali. En el arco, pues, tenemos a Volpi, que todavía no se sabe si se va a renovar o no. Pero es interesante también lo del arquero americano, que es su segunda final del año. Recordemos que el año, el semestre pasado, jugó la final frente cuando estaba en Pasto. Y hoy está junto a la América de Cali. El próximo sábado también va a jugar su segunda final de la Liga Águila. Bueno, vamos a escuchar al Central de América, que tiene muchas cosas importantes por decirnos, aquí en los micrófonos de Furia Roja TV. Bueno, sabemos que tenemos un partido muy difícil el fin de semana. Hay que trabajarlo bien, tener la mesura necesaria esta semana para prepararnos. Y, bueno, ojalá se viva un buen momento. Definitivamente es importante el apoyo. Ya no hay coletas, pero se agotaron en una hora y media exactamente. Sí, es algo, digamos, que se espera a uno, que una final se viva de esa manera, que todo el mundo quiere estar ahí. Y, bueno, esperemos que al final sea un buen espectáculo y trabajar muy bien esta final para poder tener una alegría. Todos los jugadores para la hinchada son absolutamente importantes, así lo hacen demostrar el día de hoy. Bueno, sí, creo que eso es lo que nos hacen sentir. Hola, ¿qué tal, mis amigos? En este mes de diciembre los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín a que compren en su cacharrería y variedad de Medellín. Estamos ubicados en la calle 23, número 1881. Véngase, tenemos detalles, regalos, artículos para el hogar, artículos para la belleza, tenis, chanclas, zapatillas. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Existe un lugar con muchos espacios, pero solo uno de ellos tiene ese amor que reúne a la familia para brindarles lo mejor. Arepas Doña Aleja. Esta sí es mucha arepa. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mi nombre es José Daniel Jaramillo. Soy del municipio del Cairo y estudio arquitectura. Soy uno de los 245 beneficiarios del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle. Estoy convencido de que siempre hay un motivo, siempre hay un camino y nosotros queremos que el valle está en vos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos aquí en la Arepería Doña Aleja en el Centro Comercial La 14 al norte de la ciudad. Bueno, ahorita hay algo importante, interesante que hay que comentarles, hay que decirles que también uno del éxito de este América de Cali estar en esos momentos en la gran final del fútbol profesional colombiano es debido al gran trabajo que se hace internamente en el grupo, en el equipo y estamos viendo el buen momento por el que viven o por el que pasa el equipo como tal. Vemos la hermandad, vemos el carisma, la integración que tienen todos los jugadores. También hemos visto las fotos, lo podemos ver a través de las redes sociales de América de Cali donde vemos mucha unión y esta unión ha tenido a este equipo fuerte, lo ha tenido y lo ha mantenido porque la integración, hacen constantes integraciones dentro del grupo, siempre están pendientes cada uno de sus compañeros, muchos se llevan muy bien o la mayoría de jugadores se las llevan bien, por no decir todos, porque uno no sabe o no está dentro de lo que pasa en el equipo como tal, pero sí se ve, se ve la unión de todo el equipo, de todo el plantel americano, tanto de los directivos con los jugadores, como los jugadores con el cuerpo técnico y obviamente la hinchada, porque recordemos que el partido frente a Independiente Santa Fe, donde América consigue el paso a la gran final del fútbol profesional colombiano, los jugadores van a festejar junto a la hinchada americana, en esta ocasión lo hicieron junto a la gente del sur, la gente del Barón Rojo, que es la que siempre está fecha tras fecha, también está de visitante y pues bueno, el agradecimiento total de los jugadores escarlatas con la hinchada, así que es bastante importante el tema, en esta ocasión voy a hablar de dos jugadores, donde uno de ellos es el rompecorazones, estamos hablando de Michael Rangel, el goleador de esos momentos que está junto a Cano como los goleadores de la liga, pero Rangel tiene 13 goles y bueno, esperemos que el próximo fin de semana pueda marcar también gol para que quede como el goleador de esta liga, Aguila. Y el otro es el jugador diferente de América de Cali, que ha jugado con el corazón el jugador de la segunda línea de volantes, estamos hablando de Dubán Vergara, que ha jugado con dolores, con molestias en su costilla, porque frente a Independiente Santa Fe fue golpeado, antes de ello tuve la oportunidad de preguntarle al jugador que cómo se sentía y dijo que lo iba a hacer, que iba a jugar, pero lo iba a hacer, era más de corazón, o sea, el sentimiento por querer entregar lo mejor de sí en el campo de juego, pero fue sustituido por la molestia que tiene el jugador de América de Cali. Así que vamos a escuchar a los dos jugadores que han sido o se mantienen dentro del corazón del hincha americano por estos instantes, por la entrega que han tenido ambos, el sacrificio, y por tener soñando también a los hinchas americanos en estos momentos, con que uno, Rangel quede como el goleador de la liga, y dos, de tener a uno de los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano. Así que vamos a escuchar a Dubán Vergara junto a Michael Rangel. Bueno, no, sí, da que un resultado positivo, pero no tenemos que conformarnos, tenemos que venir a jugar el todo, en nada acá de local. Pienso que el cariño siempre ha estado, ya nos han llenado el estadio, el estadio, perdón, varias veces, y bueno, esperemos que obviamente va a estar lleno, y nosotros ratificarle eso en la cancha. Las boletas sacaron en tiempo récord, además. Sí, eso vi, y se esperaba, porque es final, nosotros vamos a jugar lo de nosotros, está concentrado, y tener esa anhelada estrella. ¿Por qué tienen que tener cuidado con este junior? No, está concentrado, jugar ya lo de nosotros, ya no vamos a tener precaución de nada, porque ya es el último partido, entonces esperemos, vamos a jugar a todos, vamos a dejar la piel en la cancha, y como dije ahora, vamos a luchar por esa anhelada estrella. Acar tempranamente, y bueno, como siempre nos hemos caracterizado, por correr, por meter, no dejar nada, no dejar ningún lado suelto, y hasta lo último, siempre correr, meter, y esperamos que sea, empezando el partido, por marcar goles. La gente se siente, si ya con la estrella 14, todos quieren ir al estadio, hay que enviar también un mensaje de calma, si no encuentran una boleta, vivir esto en paz. La verdad que sí, por ahí me he dado cuenta, que está complicado el tema de las boletas, pero bueno, esperamos que nos acompañe, que el fútbol se vive en paz, con mesura, y bueno, esperamos brindarle un lindo espectáculo. ¿Desconectar a Teo, la premisa de América, para no permitirle jugar? Eso que sí, todos sabemos la calidad de jugador, que es Teófilo Gutiérrez, y bueno, el tema de Cantillo. Agradecer a ellos dos, no dejarlo mover tanto, y bueno, esperamos que nosotros terminemos lo pronto. Berni Motos, repuestos y accesorios, con los mejores precios, en todas las marcas, gran oferta en llantas, instalación gratuita, brindaje para llantas, y neumáticos, tenemos 4 sedes en Cali, Info, 881-6261, adquiera el SWAT, con descuento, en Cyber World, 4% carros, 6% taxis, 2% motos, visítenos en la carrera segunda, con calle 44 esquina, barrio Manzanares, Info, 316-521-0807. Bueno, y continuamos aquí, en la areperida Doña Aleja, en el centro comercial La 14, pero antes de despedirme de ustedes, también les quiero agradecer, a los patrocinadores, de Café Aguilar Roja, La Gobernación del Valle, Calzado Rómulo, a Seguridad Nápoles, y a la tienda Blue Smartphone, y bueno, vamos culminando ya, esta tarde, esta tarde noche, aquí en el centro comercial La 14, y pues ustedes en casita, viendo la mejor información, del conjunto Escarlata, esperemos que para la próxima semana, el próximo miércoles, ya podamos hacer el programa, diciéndoles a ustedes, que América de Cali, es campeón de la liga colombiana, y que llega a su 14 estrella, esa estrella que tanto anhela al hincha americano, porque ya bastante ha sufrido, bastante ha sufrido, fueron cinco años de tortura, de infierno, de angustia, por el tema del descenso, y lo que se está viviendo en esos momentos, es poco para lo que, el hincha de América de Cali, de verdad, quiere sentir, y pues obviamente quiere, disfrutar, con su equipo del alma, con América, y es que quede campeón, esta vez de la estrella 14, para los directivos, que de una u otra forma, también vienen haciendo las cosas bien, porque ellos son quienes contratan, pues obviamente sus jugadores, hablo pues del tema de contratos y demás, así que bueno, esperando que el próximo miércoles, podamos empezar el programa, diciéndoles a ustedes, felicitando a la hinchada americana, porque su equipo queda campeón, así que nos vemos el próximo miércoles, aquí por el canal Claro Televisión, en esto que es Furia Roja, el programa para los hinchas americanos, hinchas 100%, y esos son ustedes, así que un beso y un abrazo para todos, y nos vemos el próximo miércoles, aquí en Furia Roja Televisión. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja, para hinchas de verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!